En la inmensidad de Asia, el budismo surgió como un impulso purificador, cuya espiritualidad de desposesión tiene mucho que ver con los ascetismos destilados posteriormente en los desiertos más a occidente. No es extraño, por tanto, que el epicentro de la geografía espiritual del budismo mundial esté hoy día en ese desierto de altura que es el Tíbet. En Etiopía, más del 60% de la población practica la variante copta del cristianismo. El antiguo reino de Aksum fue una de las primeras regiones africanas en adoptar la fe cristiana, que todavía hoy sigue conservando importantes manifestaciones seremíticas y una fuerte estructura monacal que recuerda la intensa actividad espiritual e intelectual característica de los primeros años de la Iglesia. El desierto simboliza, pues, el abandono ascético y la huida del mundo, para dedicarse a la meditación y a la unión con Dios. Por eso este concepto está también presente en la creación del monacato comunitario de San Benito de Nursia y en las búsquedas espirituales de santos y místicos occidentales durante la Edad Media y el Renacimiento. San Francisco huyendo al Monte Gubio, Santa Teresa o San Juan de la Cruz, buscando sus retiros. San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz. Literalmente la palabra desierto sirve para designar las fundaciones monacales carmelitanas, ideadas por el padre Tomás de Jesús en la España de finales del siglo XVI, para vivir la estricta regla de los descalzos. Remitían al mítico retiro desértico del profeta Elías, rememorado luego por unos cruzados que se habían convertido en eremitas en el Monte Carmelo, siguiendo la regla de San Alberto. En España se fundaron en principio tres desiertos carmelitianos, en Bolarque, el Burgo y las Batuecas, pero a comienzos del siglo XVIII había 23 en el Orbe Católico. La primera fundación fue en el despoblado de Bolarque, originariamente en las proximidades del Alto Tajo, y hoy entre los embalses de entre Peñas y Buendía, los mares de Castilla. Allí un puñado de monjes eremitas encontraron el refugio alejado de todos y de todo, para dedicarse a la meditación, la oración y la búsqueda del amor fraterno. El Monte Carmelo, en el norte de Palestina, fue célebre por su fertilidad. Carmel significa jardín en hebreo, por lo que los desiertos carmelitianos son lugares pródigos en agua, huertos y bellezas naturales. El término santo desierto aludía a la desposesión de lo material, algo que había asumido por entonces la mística cristiana. Hoy, en las Batuecas, este Edén es una realidad todavía cultivada por un grupo de irreductibles monjes en este lugar, recóndito y perdido, en la frontera entre la salmantina Peña de Francia y las míticas Hurdes. Aquí los monjes viven su espiritualidad con la misma intensidad que en los primeros siglos del cristianismo, como si el tiempo y la evolución de la iglesia fuera algo ajeno a sus preocupaciones. El desierto carmelitano está próximo al pueblo de la alberca, donde también, su caserío y algunos ancianos habitantes, parecen anclados en la Edad Media. Las Batuecas es el único desierto carmelitano activo en España, junto al de las palmas de Benicasim. Y al acceder a su intrincado valle, uno tiene la impresión de hallarse en el fin del mundo. En medio de una fragosidad propiciada por un microclima semitropical, mantiene la estructura diseñada originalmente por sus fundadores descalzos, que responde a la norma carmelitana de sencillez y austeridad. Pero tampoco este lugar ha permanecido al margen de los avatares históricos, abandonado como consecuencia de la desamortización en el siglo XIX. Sólo desde hace 60 años se restableció aquí la vida eremítica. La mole de la iglesia se sitúa estratégicamente en el centro, abrazada en forma de U por las tres crujías del claustro. Aquí se disponían las celdas donde habitaban los monjes, hoy fielmente restauradas, y el resto de las dependencias monásticas. Remontando la agreste geografía se dispersan diversas ermitas acondicionadas para que los monjes se retiren en soledad, cumpliendo la doble condición de eremitas y cenobitas del Carmelo reformado. La campana de la iglesia marcará los momentos de oración común y los ritmos de la vida monástica. El carácter legendario y mítico de estas tierras, ampliamente difundido por la tradición popular y favorecido por el aislamiento en que vivió esta comarca hasta el siglo XVIII, refuerza la sensación ascética y la vivencia del alejamiento del mundo. La belleza de este valle está preservada por la especial protección que le confiere su condición de parque natural. Pinos, abedules, carrascas, robles, castañares y alcornocales sirven de refugio a una fauna variada en la que destacan el buitre negro, la cigüeña y la cabra montés, todo en un paisaje que resiste intacto a la presión humana. El despliegue conventual se completaba siempre con gran austeridad, en el refectorio, los espacios donde tienen lugar los escasos momentos de recreo o las bodegas y aljibes, estos últimos estemos bastante bien conservados entre las ruinas de Bolarque. Estos centros de espiritualidad son también un ejemplo de vida en armonía con la naturaleza y respeto ecológico. Aquí se exige a la naturaleza sólo lo que sin excesos puede proporcionar. Los monjes se autoabastecen con sus huertas y renuncian a ese consumo enloquecido que caracteriza la sociedad poscapitalista. También los poblados de los alrededores del monasterio, como es el caso de la alberca, parecen haberse impregnado de la serenidad que se desprende del desierto carmelitano. Un recorrido sosegado, nos muestra sus calles y plazas enmarcadas en una arquitectura popular, levantada a base de piedra y geométricos entramados de madera. En los tiempos actuales, un fenómeno globalizado que afecta a nuestro entorno, nos acucian más que el demonio, los espíritus o el mundo pecaminoso de antaño. Los terrores contemporáneos están tan localizados por la ciencia como desoídos por intereses económicos y estrategias políticas cortoplacistas. Pese a las influyentes e irresponsables voces negacionistas, el diagnóstico de nuestros males es claro. Más nebulosa resulta la voluntad para atajarlos. Basándose en cálculos políticos mezquinos, muchos dirigentes se niegan a exponer con claridad cuáles son las medidas necesarias para la supervivencia de nuestra especie. ¿Estamos a tiempo de parar la destrucción de nuestro planeta? La concienciación de gobiernos y ciudadanos parece haber comenzado, como demuestran los acuerdos, precarios pero al fin acuerdos de las últimas cumbres internacionales. Los más jóvenes expresan en las calles su protesta por la lentitud de las acciones y exigen tajantemente voluntad política y actuaciones coordinadas para detener la progresiva desertificación acuciada por el cambio climático. Ya no son las minorías, sino una creciente marea ciudadana la que exige respuestas contundentes y medidas responsables. La ruta está señalada y solo queda transitarla. Los desiertos tienen que empezar, en su calidad de termómetros de la situación ambiental global, a enviar señales positivas. Los científicos han demostrado que las variaciones de la superficie del desierto del Sahara obedecen a oscilaciones climáticas, pero aunque parezca paradójico, el cambio climático también amenaza a los desiertos y con su pérdida nos arriesgamos a perder no solo algunas especies animales y vegetales insustituibles, sino también paisajes increíbles y valiosos restos de civilizaciones antiguas. La gran lección de los hombres y culturas que convivieron con el desierto y aprovecharon su potencial natural y espiritual es ahora más necesaria que nunca. Ellos fueron capaces de superar las limitaciones que las duras condiciones de las tierras desérticas imponen a los hombres, pero fueron también capaces de comprender que el desierto no es barrera, ni frontera entre los distintos grupos humanos, sino espacios de contacto y convivencia. De ahí la importancia de integrarlos en nuestra vida, pues los desiertos, sin quererlo, se han convertido en este nuevo milenio, en el espejo del futuro de nuestra especie. Observemos el desierto con inteligencia y tratémoslo con respeto, pues de su condición oracular depende gran parte de nuestro destino. Música 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 Música